¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Que es su nombre! ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que ama! ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que vive! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Y todo está muerto, él está vivo, él está vivo, él está vivo, él está vivo Gloria a Dios, aleluya, vale, vale fuerte con tus palmas, palmas de mi bebé Gloria a Dios Tengo so en mi alma, porque Cristo me dio Tengo so en mi alma, porque Cristo me dio Alegres, contentos, hay que celebrar esta fiesta 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 Gloria a Dios Ese grito de jubilación Y a su nombre Gloria a Dios